¡Hola, cáncer! Hoy es viernes 21 de julio de 2017 y con las posiciones planetarias disponibles de toda la fuerza para conseguir lo que te propongas. ¡Inspírate! Ahora bien, si vas a efectuar una compra importante, debes ser muy cauteloso o cautelosa, pues se te van a acercar vendedores manipuladores tratando de venderte cosas inservibles. Este fin de semana harás algo que hacía tiempo que habías deseado realizar, pero que por diferentes motivos habías pospuesto. Te sentirás muy bien una vez que hayas cumplido esos sueños, por lo tanto, sigue con tus corazonadas. Procedamos a describir los aspectos del día de hoy como el amor, la salud o el trabajo. Y tus números de la suerte y la fortuna, por supuesto. En la salud evita las comidas tarde en la noche. No sobrecargues tu organismo con actividades que te causen insomnio, particularmente si al día siguiente debes madrugar. Lo que más necesitas hoy es un sueño reparador y mucho descanso. En el trabajo se aproximan momentos auspiciosos en tu horizonte laboral y tu campo magnético es muy positivo. Con tu sentido de la eficiencia canceriana, ahora tienes a la luna en tránsito y tendrás de tu parte los elementos para solicitar de tus jefes un aumento de sueldo y un mejoramiento en tu empleo. Toma nota porque estos son tus números de la suerte y la fortuna. Hoy tienes el 8, que es un número mágico, tienes el 31 y el 46. Juégalos hoy porque mañana te diré números completamente distintos. Y ahora, en el amor, tal vez has sufrido frustraciones sentimentales en el pasado, pero ahora las buenas posiciones astrales que disfruta tu signo cooperan contigo para que puedas restablecer la armonía perdida. Si hubo situaciones de separación, notarás como el amor renace nuevamente en tu horizonte. Por lo tanto, no hay nada más de lo que puedas temer. Lánzate y sé valiente con el amor. Hasta mañana, cáncer. Disfruta de tu excelente día.